hola hola amiguitos de internet nos estamos yendo a recorrer la moto los primeros mil kilómetros para hacerle su mantenimiento ahí estamos encontrándonos con la herda y nos vamos unos mil kilómetros un fin de semana sábado para domingo y 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 bueno estamos aquí en el restaurante del boulevard talla del carmen kilómetro 204 infaltable el desayuno aquí en la carretera hoy que les puedo decir de la moto en estos primeros 204 kilómetros que he recorrido que está espectacular no me he bajado de la moto desde que salió de mi casa estoy yendo lento entre 90 y 110 por ahí 111 y y realmente es súper cómodo comparado con la versión anterior estoy muy contento con la moto definitivamente es súper cómoda es recontra liviana se siente y el aire no me fastidia será porque he ido lento no vamos a ver cuando ya pase estos primeros mil kilómetros y vaya su mantenimiento pero muy linda la moto es preciosa aparte de ser hermosa es este está muy pensado en tu comodidad comparado con el asiento anterior del modelo 2018 este modelo está pero alucinante y lo más chévere es que viene de paquete la velocidad de crucero entonces pone la velocidad de crucero en algunos momentos y relajas tranquilamente los brazos y eso también es un gran un gran aporte que te brinda la moto muy bonita la moto estoy súper contento voy a tomar mi desayuno y de ahí seguimos porque quiero comer en el cerrito al humo ese que está cerca de Nazca en Macor Roja en Palpa ahí en la carretera que te venden unos platos riquísimos y de ahí sigo mi ruta hacia Marcona me voy a conocer ese elefante de piedra que está en la playa y este... y bueno aprovechando en darle los mil kilómetros a la moto y seguir luego ya con más viajes un abrazo ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De dónde vas? ¡Mazca! ¿ again ¿ thirty? ¿乾 ¿cupload? ¿ ara Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.